Amigo que nos escucha, ¿ganó usted ingreso en los Estados Unidos durante el año 2010? Es muy posible que tenga que presentar una declaración de impuestos en o antes del 18 de abril. No importa su estatus legal, si usted es una persona que ha vivido en esta nación y ha ganado ingresos, debe de presentar una declaración de impuesto. Si no tiene número de seguro social, le podemos ayudar a obtener el famoso ITIN, el número que le da el Departamento de Rentas Internas para que usted pueda hacer una declaración de impuesto. Para más información, comuníquese al número en pantalla, 407-931-0002. También nos puede buscar en la internet, www.corderocpa.com. ¡Les esperamos!